Por el bloque Identidad Bonaerense, tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Creo que también voy a expresar a mis amigos socialistas de Santa Fe. Me gustaría entender qué pasa. Gracias. Llevo algunos años en esta Cámara, señor Presidente, y honestamente no se alcanza a entender qué queremos hacer o decir con los discursos en un momento en el que tan solo deberíamos reunirnos para elegir el Presidente o la Presidente. A ver, no aplaudan porque va a haber para todos. Que no tenemos nada para festejar y vaya que no tenemos nada para festejar. Ahora, que estamos frente a una anomalía, ¿alguien tiene alguna duda? Tiene que salir el Presidente de la Cámara como un bombero a ver si puede, si puede resolver algo del terrible conflicto económico y político que tenemos. Pero esta es nuestra institución, porque alguien habló de institucionalidad y correspondencias. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra institución. En nuestra institución tenemos que elegir un Presidente. Es mentira que hay costumbre de que se vote al Presidente que el oficialismo quiere. Miren, la Cámara tuvo un Presidente, Eduardo Camaño, Presidente durante el gobierno del doctor de la Rúa. O sea, se vota con el número. Acá la oposición es más que el oficialismo. Si contamos, somos muchos más. O sea, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, muchachos, algo absolutamente imposible entre ustedes incluso, quizás estuviéramos eligiendo otro Presidente. Pero acá estamos, estamos con quien el oficialismo, por la teoría Carrió, durante el gobierno de Fellner, donde algunos queríamos insubordinarlos y cambiarlos, y ella sostuvo que había que sostener al Presidente que el oficialismo quisiera. Acá estamos por eso, diciendo que irremediablemente tenemos que elegir lo que el oficialismo quiere. A eso sí, queremos ser jefes de personal del oficialismo. O sea, el de ustedes, pero no cualquiera. Y entonces ahí me pongo a pensar, miren, a ver, ¿de qué le echan la culpa a Moró? Por ahí leí que decían que no acreditaba, no ameritaba porque era la hija de. Pero por otro lado también leí lo de la vacuna. Ahora, le quiero decir a los ciudadanos que nos están escuchando, que cuando ella hizo esa moción, todos votaron esa moción. Vamos a empezar a decir la verdad en serio, porque si no creamos el mito. Se dice que fulano dijo y ahí va el mito. A ver, estamos tratando de resolver el problema de que el Presidente ha renunciado, tiene que el oficialismo decirnos quién es el que va a ocupar ese cargo. Tengo la conciencia tranquila, porque cuando hicimos esta misma ceremonia, yo propuse a la diputada Bertone y a la diputada Vidal, porque yo quiero que ahí haya una mujer. Y no tuvimos ni tenemos la suerte de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes para darle en serio la paridad en la participación que la mujer se merece. Presidente, me tomé el atrevimiento de revisar un poco los archivos porque estoy hace muchos años, pero no tanto, para mirar cuándo nos astuvimos en algunas oportunidades a votar los candidatos de cada quien. Me acordaba de Pugliese, me acordaba con Martita que anda por allá. ¿Cómo se enojó Pugliese cuando el diputado Stolkiner se astuvo de votarlo? ¿Y cuánta razón tenía? Porque no había ningún motivo más que el personal. Después miro, el bloque del Frente Grande se astuvo mucho con Pierri, el grupo de los 8, 8 diputados que desde el principio no querían saber nada con el Mene mismo. Lo veo casi al final, al bloque de la UCR, absteniéndose en el 97 con Pierri. Después de todas las trapizondas de Pierri, está bien. En el 2005 hubieron 45 abstenciones con Balestrini. Zamora del Más inauguró esta saga de la izquierda que siempre se abstiene. No tiene que explicar nada, siempre se abstiene. Entonces, señor Presidente, empiezo a mirar a ver cuáles son las cuestiones por las que no votaría Cecilia. Ella es radical y yo soy peronista. Ella defendió, militó y trabajó por el aborto, yo voté en contra y no me gusta la ley del aborto. Ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera, soy la oposición. Y punto. Y punto. Nadie le puede negar ni la militancia, nadie le puede negar el trabajo, nadie le puede negar el cursus honorum de la política que tienen tanto hombres como mujeres. No la voy a votar porque es mujer, aunque lo haría con mucho gusto como la propuse a María Eugenia y a Roxana, porque quiere una mujer ahí arriba. Hizo todo el cursus honorum, pero hoy estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso, 158 años de hombres, una mujer. Y sí tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo. El país se incendia. ¿Saben cuántas veces el país se incendió? Hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos mirando que el país se incendia. Hace 15 años que el país se viene incendiando. Saben las veces que el país se incendió, pero hoy, cuando Cecilia se siente ahí, con el voto de la mayoría que piensa, vamos a tener, juntamente con Claudia y juntamente con Carolina en el Senado, un poder legislativo femenino, señor Presidente. Nosotros y nuestros discursos somos meros detalles coyunturales. Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Y nuestro país, señor Presidente, nuestro país va a ser uno de los pocos países que tiene el poder legislativo en manos de mujeres. Te quiero decir, Cecilia, que yo estuve en este Congreso con la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda, desde a uno de estos palcos, no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Camaño.